Ya no vale la pena dedicarte tiempo Ya no eres esa mujer que me enamoro Todo se acabó Los sentimientos los mate Cambié el amor por un paté Tú me extrañas, yo lo sé Porque nadie como yo va a nacer Mis sentimientos los mate Cambié el amor por un paté Tú me extrañas, yo lo sé Porque nadie como yo va a nacer Yo ando a media a volar Aunque te perdone esta acostumbrada Pero eso se acabó ya Dime si hubo necesidad De escoger la mentira en vez de la verdad El tiempo me dejó ver la verdad Ahora me llamas porque tengo otra en mi cama Tú sabes muy bien como yo te quería Ahora me gasto cien en el paté pa' desquitar El tiempo me dejó ver la verdad Ahora me llamas porque tengo otra en mi cama Tú sabes muy bien cómo yo te quería Ahora me gasto cien en el paté pa' desquitar Los sentimientos los maté Cambié el amor por un paté Tú me extrañas, yo lo sé Porque nadie como yo va a nacer Mis sentimientos los maté Cambié el amor por un paté Tú me extrañas, yo lo sé Porque nadie como yo va a nacer A todos los te amo y los te necesito Y siempre te dejo invito Nene, nana, nana Cambié por la Lamborghini Nene, nana, nana Y por el Richard Milley Eres la misma de la que me enamoré Baby, mírame a los seis, solo dime que tú ves Que tú ves, que tú ves Un hombre que ya no te ama Y que con otra hora yo rompo la cama Y te cambian por el paté Y sin tanto dinero que la humildad ya ni se ve Contigo ya no mezclo sentimientos Y si no contesto Y si no contesto Say nephew There's nothing worse than an unhealthy relationship Nah, for real, for real Let me holla at you for a minute She had me locked in I was in a zone I thought I'd never say this You the shadiest at my room Had me strung alone So I sung alone Had too much baggage You did damage Now I'm on my own So please don't come along You should run alone I do bad by myself And I get these bags by myself So, knick knack Paddy whack And a black lack The Mac is back With no heartbreaks And no heartaches Just turning up With no turning back Los sentimientos los maté Cambié el amor por un paté Tú me extrañas, yo lo sé Porque nadie como yo va a nacer Mis sentimientos los maté Cambié el amor por un paté Tú me extrañas, yo lo sé Porque nadie como yo va a nacer Tú me extrañas, yo lo sé